Hemos expresado nuestra solidaridad al presidente Modi, que se ha portado con México muy solidario, muy fraterno, incluso en lo personal. Cuando yo fui afectado por el COVID, él expresó su solidaridad. Es un gobernante muy querido. En las encuestas que se hacen sobre el prestigio y la popularidad de los presidentes, él encabeza la lista, es de los mejores calificados del mundo. Cuando se nos presentó una situación difícil, la segunda ola, recorrimos a ellos, nos ayudaron, nos mandaron vacunas, en efecto, de AstraZeneca. Y de qué manera nosotros ahora estamos apoyando, aún con nuestras limitaciones, quedaron en el contrato que se hizo con ellos, de que nos iban a entregar otra cantidad igual de vacunas. Y ya les mandamos a decir que no, las vamos a necesitar, que comprendemos la situación de ellos. Entonces, es una forma de expresar nuestra solidaridad. Ya nosotros ya estamos resolviendo que no nos falten las vacunas, vamos bien.